Ándale pues, ahora vamos a seguirle con unos corridones Esto lleva por nombre El Rayo de Sinaloa Va pa'lante sus amigos Doble Sombra Cantaba la flor de Dalio Y alegre estaba el mitote Iban tendiendo una trampa A cazar a Armando López En el que bajaba las naves Por distintos horizontes Le sobraban los amores Al Rayo de Sinaloa No le faltaban billetes Al amor de Sollotita Apreciado por los grandes El galán de las artistas Oiga compadre Medina No apagues tu celular El domingo Baja una ave En el desierto de altar Allá te espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con diez balazos de super Terminaron aquel baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana El rayo cayó en Tijuana A tiros lo asesinaron Al padre le secuestraron La perra andaba muy brava A los que hermano mataron Allá por Guadalajara Edina carga pistola La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La muerte de esos valientes Edina les va a cobrar El rayo cayó en Tijuana